¿Alguna prueba? ¿Y por ahí quiere generar confianza tratando de batir el récord? Sí, se veó muy sólida Rebeca Sonny en esta prueba. En los 200 metros pechos, una auténtica especialista. Y bueno, ya vendrá la segunda semifinal de estos 200 metros pechos, Javier. En la alberta olímpica donde reina un gran ambiente. Con el próximo capítulo entre Michael Fels y Ryan Locking. El duelo... ¡Gracias!